Hola, bendiciones a todos, hoy la verdad domingo estamos muy agradecidos con Dios, un domingo de mucha bendición, claro que si, y la verdad quería mandarle saludos al hermano Waldo Paco allá en Argentina, y también saludarle a nuestro hermano Henry Martínez, y a nuestro hermano Jesús Martínez allá en México, claro que si, bueno hoy estaremos empezando darle gracias a Dios por un tema, la verdad ha sido de mucha bendición, el tema titula Geronetio en mi corazón. Era un necio en mi corazón, decirle que no existía Dios, pagaba solo en la oscuridad, buscando amor y felicidad, pero no hay nunca la verdad, era un necio en mi corazón, y decirle que no existía Dios, pagaba solo en la oscuridad, buscando amor y felicidad, pero no hay nunca la verdad, hoy ya tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida entera en la oscuridad, la felicidad, vamos que la tengo ya en mi corazón, te invito a que no existía Dios, pagaba solo en la oscuridad, en mi vida entera en la oscuridad, la felicidad, que no existía Dios, pagaba solo en la oscuridad, era un necio en mi corazón, te decía que no existía Dios, pagaba solo en la oscuridad, era un necio en mi corazón, te decía que no existía Dios, pagaba solo en la oscuridad, pagaba solo en la oscuridad, buscando amor y felicidad, pagaba solo en la oscuridad, buscando amor y felicidad, pero no hay nunca la verdad, hoy ya tengo a Cristo en mi corazón, hoy ya tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida entera me transformó, la felicidad que tanto buscó, la tengo ya en mi corazón, Dios, te invito a que no lo recibas hoy, hoy ya tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi vida entera me transformó, la felicidad que tanto buscó, la tengo ya en mi corazón, en mi corazón lo recibas hoy.